y hola que tal amigos de youtube y bueno pues sean bienvenidos a un episodio más de Gears Tactics y bueno pues esta vez vamos a hablar de digamos una versión de tiro muy importante llamada Flickshot y bueno pues este consiste en despegarse de la pared en el momento indicado para poder hacer un disparo digamos que sin apuntar ahora este disparo desgraciadamente aquí en Gears of War Judgment no está del todo perfeccionado digamos que no funciona al 100% aquí pueden ver bueno simplemente es cuestión de despegarte de la pared y pues ahora sí que realizar el disparo como les digo no está bien perfeccionado y la razón es simple y sencilla no hay recarga activa por lo que el daño pues digamos que recibe el enemigo es mucho menor aquí vamos a ver un ejemplo a continuación de cómo es que se efectúa el Flickshot definitivamente aquí la ventaja tiene que ser ventaja de la mano derecha en la cámara tener digamos que la Gnasher a punto para disparar ya que no tiene que hacer ningún otro movimiento si se dispara del lado derecho entonces siempre siempre yo les recomiendo hacer el Flickshot teniendo la ventaja de la posición como les digo aquí pues digamos que es la desventaja del hecho de no tener recarga activa por lo cual el Flickshot se tiene que combinar con algún Popshot para que bueno puedas hacer tú la muerte digamos que definitivamente no está bien pues ahora sí que bien hecho aquí ahí pueden haber digamos que algunos fails con el Flickshot y pues digamos que es una técnica no muy utilizada yo creo que pues precisamente por la razón de que pues no es 100% certera y sí necesita un poquito más de práctica al igual que bueno lo que viene diciendo el Popshot es fácil esquivarla pues digamos que si eres algo un poco precavido que está digamos moviéndose entre las coberturas pues va a ser difícil que te pesquen digamos que para un Flickshot entonces aquí como pueden ver bueno pues no está perfeccionado el movimiento pero pues sí hace un impacto bastante fuerte realmente este video de Gears Tactics es muy pequeño ya que esta técnica muy poca gente decide utilizarla y es precisamente porque no te asegura la muerte no es este 100% que pues vas a realizarlo pero después si realizas una cantidad digamos que bastante considerable de daño entonces bueno pues simplemente te tienes que pegar a una pared al momento de que se te acerque el enemigo despegarte a la pared y disparar como les digo la pueden combinar con un Popshot pues puede ser una combinación bastante eficaz pues ahora sí que si la saben hacer bastante bien bueno no van a tener ningún problema y bueno pues yo espero que esto les haya gustado y les haya servido como les digo pues perfeccionando el Flickshot van a poder hacer bastante daño antes de una baja y bueno pues con esto pues yo me despido recuerden darle like si les gustó nos vemos la próxima y bye K ¡Gracias!